Lo que más disfruto yo de la arquitectura es poder experimentar lo que alguna vez pensaste o pusiste en papel y llevarlo como a cabo a través de tus pies. O sea, eso que proyectaste, ver qué pasó, qué sucedió, si espacialmente se logró el objetivo, si la luz pensaste que entró como creías. Como esa experiencia de poder recorrer la obra terminada es lo que más disfruto de la arquitectura. Algo que me llama mucho la atención son los sistemas constructivos. Me llama mucho la atención cómo se llevan a cabo las cosas. Cuando proyectamos o cuando proyecto trato de hacer cosas que sé más o menos cómo se construyen o sé cómo se construyen o tengo una idea de cómo se construyen. Y en ese primer como idea o intento de construir algo, de pensar que voy a construir algo, pues sí me gusta como clavarme en el sistema constructivo, en el proceso de la obra, ver pues cómo se van a pegar los ladrillos o cómo se va a pegar el adobe. Y me gusta mucho ese proceso como de ver cómo se va hilvanando un proyecto constructivamente hablando. En un principio, pues es como una entrevista que tenemos con ellos, pero luego trato como de volverlos cómplices del proyecto. Escucharlos mucho en lo que ellos quieren para poder lograr que se identifiquen con su espacio que nos están pidiendo proyectar o tener. Y es estar como del lado de ellos, pero interpretando lo que ellos son para que la obra se manifieste y no se sientan ajenos. Nosotros no tratamos tanto de imponer un estilo, un espacio, alguna idea, sino primero tratamos de escucharlos, segundo como de hacerlos cómplices y que el resultado se vean implícitos ellos y nosotros a la vez, ya sea por materiales, por ideas, por programa que nos están pidiendo que se cumpla. Entonces es más bien, la palabra sería volvernos cómplices con ellos. No creo que solamente a partir de las escuelas uno pueda, digamos, enseñar parte de lo que es la arquitectura o el oficio o lo que se vive y se trabaja en un taller, sino mucho en el trabajo, en la vida diaria de lo que es una oficina de arquitectura. En lo personal sí lo tengo como un objetivo que la gente que trabaja conmigo lo vea que es también como una escuela, aunque yo no doy un título ni soy una escuela, pero sí trato de que los que colaboran conmigo digamos que todos aprendamos del proceso del diseño, del proceso de la construcción, del proceso de llevarlos con los clientes y en ese sentido trato de que todos los que estamos participando en la oficina nos metamos en mayor o menor medida a tomar decisiones o opiniones. Yo sé que al final el que tiene la responsabilidad soy yo, pero sí me gusta tomar en cuenta a cualquier persona que está en el taller, así sea estudiante, así sea egresado, o sea, mientras tenga como un vínculo o una relación con la arquitectura, así sea el albañil, digamos que los tomo en cuenta para lograr resultados, pero también generar conocimiento. Pues yo creo que ahorita el gran problema que está tratando la arquitectura es el tema de hacer algo con el cambio climático, es la palabra a lo mejor más trillada de los últimos tiempos, pero en ese sentido creo que cada vez los arquitectos están buscando ser más conscientes para buscar espacios que sean más eficientes energéticamente hablando, eso quiere decir que no tengas que prender un foco, al menos que esté oscuro, que esté súper bien orientada la casa para no tener que gastar a lo mejor con calefacción, que puedas tomar las bondades del sol para calentar tu hogar o el material como puede ser la tierra para tener un mejor clima interior en lo que estés proyectando. Entonces yo veo que cada vez las escuelas de arquitectura y hay muchos ejemplos que están buscando ser más eficientes, o sea, captar agua de lluvia, tener filtros de aguas jabonosas, ya hay calentadores solares, paneles solares, o sea, esas cosas ya cada vez las están incluyendo y volviendo a las viviendas o a las obras responsables de sus desechos que pueden generar, como puede ser el drenaje, como puede ser quemar combustibles fósiles para calentar tu agua. Yo empecé a cuestionarme la manera de hacer arquitectura cuando me fui a una experiencia a la Sierra Norte de Jalisco, a la sierra con los wixárikas, y ahí empecé a ver que ellos habitaban de una manera diferente, que ellos tenían unos espacios configurados de una manera diferente, y eso en contraste con lo que uno ve cuando estás como estudiante, que ves a los grandes arquitectos en las redes sociales, que ves la arquitectura internacional, que ves a los mismos despachos locales que están apuntando a una arquitectura en la que el gasto energético, el gasto económico no importa, sino importa qué tanto mármol pusiste o qué tanto gastaste en esa obra para que se viera más imponente o más compleja, a lo mejor estructuralmente hablando. Entonces, y por otro lado, ver la realidad social en la que viven los wixárikas, que de soluciones más sencillas, más con una idiosincrasia, pues de una gente que ha habitado esta tierra y con una cosmovisión de muchos años, como que eso me hizo empezar a cuestionarme. Y a raíz de eso, regresé de esa experiencia y empecé a buscar como qué otros sistemas constructivos había. Resulta que esos sistemas constructivos normalmente no están aprobados por los reglamentos de construcción locales, pero sin embargo fue como un gusto y una apuesta que yo hice personalmente de empezar a experimentar con otras maneras de construir. Y eso después a lo mejor se volvió la firma, o se volvió el sello, o a lo mejor se volvió lo poquito diferente que podamos hacer. Y fue como empezamos a construir ya proyectos ya un poquito más grandes con tierra compactada o adobe, pero también hay otras maneras de construir, como puede ser pajarcilla, bajareque, copa, todo siempre con materiales naturales de la región. Pues yo creo que la casa de habitación en un principio debe resolver todos los problemas, como te decía hace rato, en una, de todos los desechos que origina. Pero la segunda, que esa ya va más en trato directo con los clientes y los usuarios, que no nos podemos imponer tanto, es que la vivienda genere a lo mejor sus propios alimentos, o genere, no sé si teniendo a lo mejor árboles, pues algún producto alimenticio para no tener que necesariamente siempre traer algo de la ciudad. Entonces, a lo mejor la arquitectura debería estar pensando cómo integrar como el campo a la vivienda. Llámese azoteas verdes, ya llámese camas de cultivo, ya llámese huerto comestible, que sea más, que abarque más el tema de la casa habitación. Que no nada más sea una casa que te ofrezca refugio, o que te ofrezca una estancia, o que te ofrezca resolverte la vida práctica diaria del día a día. Si no, creo que debe ser más, que captes agua de lluvia, que tengas filtros de aguas jabonosas, que tengas un horno de leña, que puedas tener parte de tus alimentos.